El Centro Especializado fue construido buscando brindarle a los pacientes, a sus familias, a los trabajadores mismos y a todo lo que significa quien habite este Centro Especializado confort. Tenemos centros en la parte de alta complejidad, cirugía cardiovascular, trasplantes, enfermedades digestivas, hepatología, oncología. Este es un hospital verde. Aprovechamos y tenemos todas las condiciones de lo que es utilización de agua, generación de energía, disminuir el consumo en la parte de iluminación, manejar todo lo que son las basuras. No tenemos basuras de riesgo biológico, hacemos esterilización de las basuras. Entonces, estamos satisfaciendo a la comunidad, no solo en la prestación de servicios, sino en no incrementar la contaminación bajo ningún punto de vista. En este momento estamos ingresando al área quirúrgica. En centros especializados, todos los quirófanos quedan concentrados en una sola área y eso facilita entonces el aprovechamiento de todos los recursos. Entonces, van a haber unos quirófanos amplios, con sistemas de comunicación, con toda la tecnología y eso hace que el cirujano se sienta mucho más tranquilo cuando lleva a cabo un acto quirúrgico. Estos son 60 metros aprovechables específicamente para el acto quirúrgico. Si usted mira las luces, todas las luces son ledos. Toque. No hay calor. Si yo tengo un abdomen abierto y yo tengo una tecnología que es de la antigua que eran luces incandescentes, que producen un gran, gran aumento de la temperatura, los tejidos pierden humedad. Entonces, tengo que estar renovándole la humedad a los tejidos en cirugías que duran 2, 3, 4 y 5 horas. Aquí no hay calor que produzca. Esto no fue que los arquitectos nos hicieron un hospital y dijeron, vea, ahí tienen para que trabajen. Fueron más de dos años previos en donde el hospital hizo el diseño de todos los procesos y fue lo contrario. Nosotros llamamos a los arquitectos y les dijimos, vengan, que vamos a construir un hospital para estos procesos. Urgencias, quirófanos, salas de procedimientos endoscópicos, unidades de cuidado intensivo y todas las imágenes quedan en un mismo nivel. O sea, el paciente en un solo nivel recibe absolutamente todo. Solo sale de aquí para cuando va a estar en la hospitalización general. La máquina de anestesia. Estas máquinas tienen sensores de los gases que le están circulando al paciente en su árbol respiratorio. Y yo puedo estar completamente convencido de que todo está en la proporción que yo lo puse. Son todos los desarrollos que ha hecho la ingeniería en asocio con la medicina para poderle brindar al paciente un máximo. Yo así disminuyo los riesgos de consumo de sangre. ¿Por qué? Porque tengo muchísimo más ahorro de sangre en una cirugía. Entonces, esto es para el paciente de SISBEN cero hasta el extranjero. Nosotros no tenemos ninguna diferencia por ningún tipo de sentido diferente a la necesidad que tenga el paciente de ser atendido por nosotros. La tecnología es una herramienta. Yo pienso que no puede ser la base fundamental de la actividad médica. Yo soy un médico muy chapado a la antigua, con una capacidad de creer todavía en que el contacto médico-paciente es fundamental, en que el examen físico y la aproximación que tiene el médico con herramientas tan antiguas como el estetoscopio o como con sus propias manos. Hoy la tecnología es un apoyo y es una garantía para poder llegar a diagnósticos más rápidos, a llegar a diagnósticos más certeros, a disminuir el trauma y las lesiones que significa muchas veces porque, hablemos en el caso de la cirugía, hacer una cirugía es un trauma.